Es la lancha accidentada en la que murieron sus cuatro tripulantes. Todo comenzó cuando un helicóptero de vigilancia aduanera detectó en aguas del estrecho dos narcolanchas supuestamente cargadas con droga. La patrullera solo pudo localizar una tercera embarcación del mismo estilo. Comenzó una persecución. El choque se produce por una maniobra, una maniobra brusca de esta embarcación durante una persecución. La lancha cambió bruscamente de dirección. La patrullera paró los motores pero terminó chocando. Murieron cuatro tripulantes de la lancha y tres agentes resultaron heridos. La patrullera recogió los cadáveres. Fueron desembarcados en Algeciras. Antes de confirmarse sus identidades, familiares y amigos ya comenzaron a concentrarse en el puerto algecireño. ¡Ellos no defienden! ¡Ellos van a matar! La concentración de protesta se repetía ante la sede de aduanas. Los fallecidos son tres españoles de Algeciras y Sanlúcar y un marroquí. La lancha no llevaba droga, sí varios bidones de gasolina que podrían servir para aprovisionar otras embarcaciones y la potencia habitual de las narcolanchas. Tenía tres motores de 350 caballos cada uno. Vigilancia aduanera sospecha que su objetivo podía ser distraer a las patrulleras y facilitar así el trabajo de otras narcolanchas. Atardecía cuando un helicóptero de aduanas detectó dos lanchas a toda velocidad por el estrecho, supuestamente cargadas con hachís. Allí se dirige una patrullera de alta velocidad, de las llamadas Águilas, con cinco tripulantes. Cuando llega a la zona, las dos lanchas ya se habían dado a la fuga, pero detectan una tercera lancha de presuntos narcos cargada con bidones de combustible. Durante la persecución de alto riesgo, la narcolancha realiza un viraje tan brusco que el piloto pierde el control y choca contra el barco de aduanas. Se nos cruzó por delante y se metió debajo de la proa, comenta el jefe de la embarcación de vigilancia aduanera. Los ocupantes de la lancha quedan aprisionados entre los amasijos. Los agentes de aduanas rescatan cuatro cadáveres. Una embarcación de salvamento marítimo traslada los cuerpos al puerto de Algeciras, donde se producen momentos de tensión con familiares y amigos de los fallecidos. Escenas como esta se dan casi a diario en el estrecho, pero los siniestros son excepcionales. Hay que remontarse a finales de los 90 para encontrar un siniestro similar al de ayer. Vigilancia aduanera cuenta con un buque de asalto, dos patrulleras, cuatro lanchas rápidas y dos bases aéreas para luchar contra el narcotráfico en el estrecho. Es el momento en el que llegan a tierra los cuerpos de los cuatro presuntos narcotraficantes. Viajaban en una embarcación de 12 metros de eslora cuando chocaron contra una patrullera de vigilancia aduanera. El choque se produce por una maniobra brusca de esta embarcación durante una persecución a raíz de una alerta por un presunto delito o tráfico de hachís. Los agentes encontraron los cuerpos sin vida de los cuatro ocupantes, además de varios bidones de gasolina. Probablemente la embarcación hacía labores de apoyo para otra planeadora que transportaba fardos de hachís. Su trabajo era ofrecer combustible o llevar a cabo maniobras de distracción en caso de ser sorprendidos por la policía. Los presuntos narcos viajaban en una lancha como esta capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora. Una velocidad de vértigo en la que llevar a cabo cualquier giro puede ser mortal. En los barcos no existe freno, con lo cual tampoco se puede aminorar en esas circunstancias el impacto. En esas circunstancias estos barcos pueden alcanzar en kilómetros por hora, pues prácticamente 100 kilómetros por hora o así. Los cuerpos de los ocupantes están en el anatómico forense. De momento solo se ha podido identificar la identidad de uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!